Desde el mes de marzo que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19, algunos sectores económicos no se han reactivados. Tal es el caso de los propietarios de los estancos ubicados en el balneario hurtado del río Guatapurí, quienes están desesperados por la situación económica ya que no han podido reabrir sus negocios. Por eso hacen un llamado a la Administración Municipal para que con los protocolos de bioseguridad puedan atender al público. Bueno, ya nosotros llevamos ocho meses parados con los negocios cerrados. Y estamos, o sea que ya la alcaldía nos citó y que nos va a dar luz verde, pero con restaurante. Las bebidas y que van a ser a partir del mes de enero. A los vendedores ambulantes no le van a dar luz verde todavía. Entonces nosotros estamos esperando para ver si el alcalde en esta semana nos resuelve la situación. Porque de verdad nosotros ya estamos desesperados y ya nosotros no aguantamos más. Y esto ha sido una pérdida muy grande. Y entonces nosotros de verdad le pedimos al alcalde que nos colabore. Y esto ha sido una pérdida muy grande.